Ay, estamos desde aquí desde la oficina del huracán Tomás Valdés, mi compadre Andy Montero me acompaña, ¿verdad? Eddie Salinas que se está robando, autorrobando sodas porque las vende a cinco pesos y no creo que hayas pagado tú los cinco pesos. Ese que está entrando es la polla, ¿verdad? Marco Spain, mando saludos a la gente. Estamos aquí desde la oficina, el güero se siente el patrón por eso se sintió en la silla grande, ¿verdad? ¿Qué pones que se pendejo, güey? La cara de Mario Bésares. Déjame darles un recorrido a las personas para que conozcan las instalaciones de aquí de Radio México, ¿verdad? Es la oficina de Eddie Salinas, que es aquí. ¿Tú qué función desempeñas en la empresa? Nada, me hago güey todo el día. Ese güey edita comerciales y toda la onda, llega la programación y todo. ¿Tú qué haces en Radio México? Pues le ayudo a Eddie. Tú eres su ayudante. Este es un cuartito que usamos para guardar promociones y todo. Ahí metemos a las... Nah, metú, cállate. A los acusados. Y aquí nos cambiamos cuando hay que ir a un evento o algo así, ¿verdad? Ahí vengo, ¿verdad? Seguimos avanzando y por este lado tenemos a un compañero, Germán Pluma, que no fue la despedida del burro. Hombre, mil disculpas, compadre. Lo que pasó es un compromiso con mi gente ahí por Lulia del Padre. Se nos adelantó mil disculpas. Como quieras, supe por el periódico y la tele que te fue muy bien, muy bonito. Una disculpa y una despedida muy original. Muchas gracias. Se veían muy bonitos ahí tú y tu mujer. Bueno, tu mujer, tú no, la verdad. Acá tenemos al guardia, ¿verdad? Que me comparen, ¿verdad? También está frentón, igual que yo. Seguimos avanzando. Este es el área de la cocina. Aquí comemos y todo. Una compañera que está sacando agua al bote. De la noria. De la noria, sí. Aquí es donde pagan recursos humanos. No me meto porque, la neta, nos han de cobrar algo. Acá está la oficina de don señor Rojo de Luna. Otra compañera. La invasora. ¿Verdad? Que le mandamos un saludo a toda la raza. Ahorita, en este momento, está el huracán Tomás Valdés. Mira, Guillermín y Marcos de España. Bueno, ahí está. Y seguimos avanzando. Nomás saludos a la gente. Saludos a toda la raza ahí de Social Camp con el burrito. Eso, ya está. Me salgo porque están trabajando. Y luego seguimos avanzando. Este es Planeta 104.5. Y ahí la gente, pues, vemos que está trabajando. Mandamos un saludo a toda la raza que está trabajando en Planeta. ¡Burro! ¡Julio Montes! ¿Qué va pasando? Mándales un saludo y un cara de perro. ¡Cara de perro, hijo de tu! ¡Puta madre, culero! Bueno, este es el área de sistemas. ¿Verdad? Nadie. El área... Oye, no me haces... El caimán de los comerciales, ¿verdad? Para el exandrade. ¿Vayolín? Y aquí es donde se hacen los estudios de grabación. ¿Vayolos showbis? Sí, aquí es donde caen todos los payasos. No, aquí se hacen grabaciones hidráulicas. Debajo del agua. Bueno, aquí tenemos la antología vallenata, ¿verdad? 1420 AM. Y aquí está... Este... Me compara el burger. Aquí estamos. Estos otros compañeros. La Zeta. La Regia Montana. Aquí están trabajando otros compañeros. Nada, que les mandamos un saludo. ¿Qué estación es esta? Es la XFB. Eso. Ya está. Y seguimos avanzando aquí. Pues seguimos con Planeta. Pues tienen gente. Les mandamos un saludo. Esta es la oficina del Cepi Boy. Que ahorita no está. Ok. Y la banda 93.3. ¡Cara de perro! Que ahorita no hay nadie. Ah, sola su estación. ¿Por qué siempre está sola? Pues así jalan. Bueno, y esta es la vista que tenemos aquí en el edificio latino. Piso 20. Ahí vemos el palacio. Más para abajo. Nuestros carros ahí en el estacionamiento. O en el subterráneo, ¿verdad? De aquí. Este... Reportó para ustedes Jesús Garza el Burro. Muchas gracias. Arturo Prado. Hermano Julio. Aquí está otro compañero. De los buenos, buenos cronistas deportivos que está dando aquí Monterrey. Hola, ¿cómo están? Saludos a todos. ¿Te pueden escuchar los juegos cuándo? Juegos de rayados. Juegos de tigres. La temporada empieza y en las cabinas de Radio México. En todas, cada hora en el reporte deportivo. Ahí está. Arturo Prado. Y a Germán Pluma le mandamos un saludo. A Germán Pluma que ya va pasando por allá. Bueno. Pues ya está. Déjame ir a regresarme a la oficina. Ya les di un tour de todo lo que hace la gente por aquí en Radio México. No me metí acá a sistemas ni nada porque, pues, porque no hay gente. Mira. Buenas tardes. ¿Cómo están? Personas que vienen isleando aquí. Traen payasos y... Bueno. Traen varias cosas. Traen payasos. Traen humanos de oso. Traen varias cosas. Este, ya está. Y regresamos aquí a cabina de la oficina de la invasora. ¿Qué estás viendo, Eddie? Güey, ¿qué está haciendo? Quién sabe, pero ahora estoy estudiando Mecatrónico. Está muy padre lo que está haciendo. Se está echando un soplado a alguien o algo. Bueno, ya está. Voy a cortar el video. Nos vamos.